Este drama ha destapado un drama paralelo y es que en el Perú hay una cantidad de niñas, niños, adolescentes desaparecidos que solamente sale a la luz cuando ocurren tragedias como esta. Vamos a ver en el siguiente informe qué ha pasado con 627 personas, 627 peruanos que desaparecieron durante el año 2017. El reportaje es de Juana Villaneda. Adelante. Mi hija Sheila Villaneda Rivera desapareció el 23 de marzo de 2017. Han pasado 10 meses. Norma tiene el corazón destrozado. No duerme hace casi un año. Mi hija Mauricia Kispi Zabaleta se ha desaparecido en Cajamarca. Hasta ahora no encuentro. Don Simeón busca a su hija hace 11 años. Está muerto. En vida. Mi hija Kélida Rosa se desapareció el primer de mayo del año 2016. Que quiero justicia. Hasta ahorita no parece. Yolanda lleva casi dos años topándose con la indolencia de nuestro sistema de justicia. Está harta. Ya no sabe qué hacer. Estefany Díaz Acosta de 22 años y sus hijas Tatiana y Yamilé desaparecieron el 24 de abril de 2016. Hace un año con 10 meses estamos en su búsqueda. Estefany Díaz Acosta desapareció el 24 de abril de 2016. Luego de asistir a una fiesta infantil junto a sus dos hijas Tatiana y Yamilé en Ventanilla. Lo último que le dijo a su familia fue que se iba a quedar a dormir en la casa de una amiga y que regresaría al día siguiente. Hasta la fecha, Estefany no ha vuelto a casa. ¿Cuántos años han pasado desde que no tiene noticias de Estefany? Ya ha pasado un año y 10 meses. El caso está en la Fiscalía Penal Corporativa de Mi Perú. Ya se han vencido los plazos en los cuales la fiscal debe pronunciarse. Es decir, ¿el caso está a punto de ser archivado? Exacto. Otro caso que está a punto de quedar impune es el de Shirley Villanueva Rivera, quien desapareció el 23 de marzo del 2017. Lo último que se supo de ella es que se reunió con tres compañeros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ver el partido de Perú-Venezuela. Todo apunta a que Shirley fue víctima de un crimen. Sin embargo, la Fiscalía ha resuelto que Shirley murió ahogada. ¿Dónde está el cuerpo de mi hija? Si se ahogó, se supone que el cuerpo tiene que aparecer. Lo más raro es que las cosas, las prendas de mi hija se encontraron por alrededores de la San Marcos. Por eso pienso, señorita, de repente ellos nunca se me vieron de ahí. Siempre han estado por ahí. ¿Qué cree que pasó? Yo pienso, señorita, que ellos son los responsables. Emborracharon a mi hija, se les pasó la mano. ¿Usted cree que ellos abuseron de su hija? Ellos abuseron, sí, señorita. Y escondieron al cuerpo. Este es el drama que viven las familias con personas desaparecidas, que debido a la negligencia de nuestras autoridades, que subestiman estas denuncias, terminan como jimenita, en manos de violadores, tratantes de personas, traficantes de órganos, feminicidas. Son diez meses que estoy buscando a mi hija, buscando justicia. El fiscal se llena la boca, señor, hacemos todo, estoy agotando todos los esfuerzos buscándola. Señorita, pero yo me iba acá a la junta buscando a mi hija. Preguntaba al serenago, señor. ¿Qué? Me decía, ¿qué caso? ¿No tiene la alerta? No tenía la alerta. ¿Qué les dijo la policía cuando ustedes se acercaron a hacer la denuncia? ¿Se habrá ido con otro? ¿Está segura que no tiene otro? ¿Pero está segura? Cuando iban transcurriendo los días, ya el semblante ya no era el mismo. Ya sus respuestas ya no eran las mismas. Pero le hablo meses. Meses. Ya no le hablo de días, sino le hablo de meses. Se dieron cuenta de que nosotros encajamos en ese porcentaje de que ellas no van a volver. Las primeras 24 horas son claves para poder dar con el paradero de las personas desaparecidas. Cada minuto, cada pista, cada detalle cuenta. Entonces, ¿por qué nuestro sistema de justicia se empeña en tratar estos casos con tanta indiferencia? No hacen nada. Y encima, pero sí maltratan. ¿Cuántos años tenía 24? ¿Su hija tomaba? ¿Su hija se drogaba? Eso es lo que él pregunta. O sea, que porque mi hija tomaba, alguien tiene derecho a matarla, a desaparecerla. El patrón se repite. Aquí la protección se la dan a los sospechosos, a los delincuentes, a los violadores, a los asesinos y las víctimas. Cansadas de tanto maltrato, este grupo de madres se reunió en los exteriores de la Virincri para alzar su voz de protesta. Para exigir que muevan cielo y tierra, para suplicarles que no abandonen la investigación y salgan a buscar a sus hijos. Nosotros, Stephanie, Tatiana y Yamilé, son el reflejo de ese 36% de los casos que no se pueden resolver, que no han podido resolver la Irincri, ¿no? La policía y donde la fiscalía tampoco puede establecer quienes son los responsables de la desaparición de ellas, a raíz, a pesar, aún a pesar de todos los indicios que nosotros como familia hemos recolectado, ¿no? El año pasado, 627 peruanos fueron reportados desaparecidos. Sin embargo, la policía se siente satisfecha de haber encontrado a 529 de ellos y los 98 restantes, ¿dónde están? En esta entrevista queda demostrado que su vida a nadie le importa. Pero son casos muy pequeños, como del universo de denuncias que se reciben, ¿no? Y bueno, y la policía continúa haciendo su trabajo, se continúa investigando y que, sinceramente, no para hasta que no se termine de resolver. Si su familia, si su hija encajaría en ese porcentaje mínimo que él dice, ¿estaría conforme? ¡Ay, qué bueno! Somos los mínimos que desaparecemos y nadie más. Todo el mundo tiene derecho, señorita, a ser buscado. Y más si se trata de dos niñas. Muchas veces, las propias familias son las que terminan haciendo el trabajo de la policía. Pasaron tres meses para pedir recién la geolocalización. Pasó un año para activar las notas de alerta de dos menores de edad. Si esto recibimos por parte de la policía, supuestamente la IRINCLE de España, que es la más capacitada, si esto recibimos, imagínense los casos que hay en provincia. ¿Qué le dijo la policía cuando usted fue a anunciar? El día pasado a la IRINCLE, a las fiscalías, de la fiscalía regresó y no se sabe nada. No hay nada, no hay nada. Me dice, cada vez que voy vueltas y vueltas me pasa la mano. ¿La pelotean? Me pelotean, ese mismo me pelotean, señorita. No sé cómo va a ser la justicia, no sé qué policía, nada, señorita. Pese a que los años pasan, pese a que todo parece perdido, todos ellos aún tienen la esperanza de encontrarlos. Y pese a la indiferencia de nuestro sistema de justicia, seguirán luchando, seguirán pegando sus fotografías en postes, seguirán gritando sus nombres con tal de verlos, al menos, por última vez. ¡Gracias!